La que ustedes saben es un joven politólogo, es escritor, es conferencista, es muy cercano a mi ley y acaba de comenzar una fundación importante. Claro, ayer, te cuento, lo contábamos porque el gobierno lo había dejado saber, se lanzó la Fundación de la Libertad Avanza, le pusieron de nombre Faro, Hugo. Viste que tiene, no sé, el kirchnerismo, el Instituto Patria, el PRO tiene la Fundación Pensar, Ana Arendt de la Policía Cívica, será algo similar, lo hicieron mediante una gacetilla en redes sociales al lanzamiento y ahí anunciaron que Agustín Laje va a ser el director ejecutivo. El inicio de las actividades está previsto, digamos, oficialmente para dentro de unos días, pero Agustín nos va a contar más. Exactamente, porque está en línea, también está Diego Armesto, abogado constitucionalista, abrimos la mesa con Federico González que está acá con nosotros y arrancamos así, ¿no? Con Agustín, gracias por la comunicación, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, muchas gracias por el diálogo. Al contrario, ¿qué significa este lanzamiento, Agustín? Bueno, lo primero que tenemos que corregir es que no será ni la fundación del gobierno, ni la fundación de Javier Milei, ni la fundación de La Libertad Avanza. Vamos a emprender desde ahora una fundación que tenga un perfil autónomo, si bien evidentemente nuestra misión pasa por difundir las ideas de la libertad y entendemos que Javier Milei es el máximo referente en este momento, no solo de Argentina, sino del mundo de esas ideas, nosotros no tenemos como intención ser la fundación de Javier Milei o ser la fundación de La Libertad Avanza. Permiso, no dije ninguna de las dos cosas porque si no queda como que en la presentación, pero sí de La Libertad Avanza, Agustín, y ¿por qué te lo pregunto? Porque van a formar cuadros, entiendo, desde la fundación que vos presidís en las ideas de la libertad y en ese sentido, ¿no sería un paralelo para tener bien en claro? No, yo lo aclaraba sobre todo porque la prensa de hoy apareció en todos lados, que era la fundación de La Libertad Avanza y la fundación de Javier Milei, en general eso fue lo que hoy apareció en la prensa. Sí, mira, la idea es ofrecer cursos de formación, estamos mirando tres tipos de, digamos, tipos de cursos, uno va a ser para cuadros políticos, queremos que la gente nueva cuando llegue a la política sepa en dónde está parada, cuando gente nueva llegue, por ejemplo, al poder legislativo, sepa cómo redactar una ley, cómo hacer una ley, cómo debatir, oratoria, todo ese tipo de cosas nos parecen muy importantes. El otro perfil al cual queremos llegar es a los referentes culturales. Nosotros tenemos un concepto con el cual explicamos gran parte de lo que han sido los triunfos de las ideas de la libertad en los últimos años en Argentina, y ese concepto es el de batalla cultural, el perfil del batallador cultural que hasta ahora ha sido muy anárquico, la gente que daba batalla cultural como es mi caso, siempre hemos sido llaneros solitarios, queremos ordenarla, organizarla y también formarla para esto. Y en tercer lugar también queremos llegar a nuevos empresarios, conectarlos con mentores, darles marcos éticos para no tener empresarios, sino empresarios. Esos son los tres ámbitos en los que vamos a actuar. Agustín, antes de meterlo a Armesto, que con el tema universidades y también a vos, por supuesto, y a Federico, te quiero preguntar algo que siguiéndote me resulta interesante o inquietante a la vez. Escribiste varios libros y uno sobre el globalismo, ¿no? Algunos libros, batalla cultural, generación idiota, el libro negro de la nube izquierda, farsa, etcétera, etcétera. Pero vos tenés una idea ahí sobre la globalización a la cual denominás globalismo, que ves como un, digamos, como manejado por gente importante que nos llevan hacia un lugar. ¿Podés sintéticamente desarrollar esa idea? Mirá, justamente lo tengo acá porque estoy en Estados Unidos haciendo conferencias de este libro, así que justo que lo mencionas lo muestro. Mirá, globalización y globalismo no son exactamente lo mismo. Globalización es una palabra que ya tiene varias décadas, nace en el marco de la década de 1980, se populariza en 1990 y globalismo es una palabra mucho más próxima al tiempo. De hecho, quien más la usa es Donald Trump, ya que estamos cerca de las elecciones en Estados Unidos. Globalización es un concepto económico, refiere a la interconexión económica del mundo que explota hacia la década de 1990. Globalismo es la concentración del poder político en organismos internacionales. Por ejemplo, cuando el mes pasado escuchábamos a Javier Milley en la ONU hablando contra la Agenda 2030, estábamos escuchando a un Milley en contra de lo que llamamos globalismo. Y el globalismo, vos lo ves también, vinculado con las ideologías de género, pero ves allí como una mano invisible de poderosos que quieren llevarnos de las narices al mundo o a ciertas poblaciones mundiales. Mirá, no es una mano invisible, de hecho es muy visible. Por ejemplo, la Agenda 2030 fue definida por solo 87 personas que tienen nombre y apellido, que están consignados sus nombres en los informes de la Agenda 2030 justamente y en la resolución 71, que es la que le da vida a esa agenda. Y vos mencionabas el caso del género, tiene todo un objetivo sobre género que incluye, por ejemplo, legalizar el aborto en todas las naciones del mundo, que es la meta número 6 del objetivo número 5. Con lo cual es bien visible, no es una conspiración, esto es público, solo que lo desconocemos. 87 personas diseñando una agenda de 17 objetivos, 169 metas, para 8 mil millones de seres humanos. Es ciertamente producto de la fatal arrogancia contra la que luchan las ideas de la libertad. Es un tema recontra interesante, pero tenemos que ir a otros porque nos come un poco la realidad, ¿no? Así es, bueno, es el tema del día, lo dijo el Presidente, en realidad estalló anoche las auditorías a las universidades y la UBA, que a través de su rector dijo que van a hacer una presentación a la justicia porque consideran que hay una colisión si las IJEN, además de quienes ya las auditan, procedieran a hacerlo. El Presidente Meleí habló hoy de este tema, escuchen lo que decía, porque el gobierno va a fondo con las universidades. ¿Qué va a hacer el gobierno ante esta resolución, ante este pedido judicial? Los vamos a ir a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina, porque el que las hace las paga. Voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina. Bueno, ahí hablaba con Gabriel Anelo, con quien siempre habla y voy a ir a fondo, más allá de la presentación. Diego, vos como abogado, ¿qué ves? Porque entiendo que el Procurador Barra le dijo dejar atrás lo que el Procurador anterior, Zanini, había señalado sobre que la IJEN no puede investigar a las universidades y ahora sí lo puede hacer. Investigación hacia adelante, ¿no? ¿Qué hace la IJEN? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Hugo? Mariel y Agustín, ¿cómo van? A ver, yo lo que entiendo que la Corte Suprema de Justicia, perdón, que la Universidad de Buenos Aires lo que va a utilizar es una acción declarativa de inconstitucionalidad o de certeza, conforme al artículo 322 del Código Procesal, como en el año 1996 lo planteó también la UBA, frente a una normativa de la Ley de Educación Superior, donde, claro, en el fallo Marinelli, la Corte Suprema establece determinadas cuestiones que hacen fundamental a la autonomía y autarquía. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones fundamentales que hay que discutir acá, ¿no? Es decir, el constituyente de 1994, cuando reforma, incorpora en la Constitución, como una cláusula a fuego, la autonomía y autarquía de las universidades. Frente a esto, en el año 96, en el caso Marinelli, la Universidad de Buenos Aires plantea la inconstitucionalidad de algunas normas y en ella la Corte Suprema dice que la autarquía, que la autonomía significa, y justo está Agustín, que es de Córdoba, es interesante esto, la reforma universitaria, la libertad de catria, la libertad de elegir a sus autoridades, el autogobierno, eso sería la autonomía. Y la Corte dice, y también va enganchado con autarquía, que es autarquía financiera y económica. En ese concepto de autarquía financiera y económica, la Corte, lo que dice en este fallo Marinelli, por eso es decir, hay que ver si la Corte continúa con los precedentes, porque está en respecto a la autonomía, es el fallo Marinelli, el fallo Analia Monge contra UBA, el fallo Universidad Nacional de Córdoba, el fallo de la Corte Universidad Nacional de Luján, hay muchísimos fallos de la Corte Suprema donde ha mantenido una línea sobre la cuestión de la autonomía y la autarquía. Y eso de la autarquía, como es una facultad del Congreso, el 75, inciso 19, esto de la autonomía y la autarquía, la Corte dice, sale de la esfera del Ejecutivo y queda dentro de la esfera del Legislativo. Por eso la Auditoría General de la Nación tiene injerencia sí o sí y está controlada externamente por el Congreso. Eso está bien, hablamos de la CIGEM particularmente. Exacto. Ahora está la discusión en que, a ver, barras el Procurador del Tesoro, que es el abogado del Poder Ejecutivo, como Zanini era el abogado del Poder Ejecutivo. Es decir, lo que la Corte dice en Marinelli es decir, sale de la esfera del Ejecutivo, no tiene una correlación directa a las universidades, porque son entes autárquicos, entonces no dependen del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo porque lo establece la Constitución. Ahora, si la Universidad de Buenos Aires no quiere ser auditada, es un problema que tendría que en algún momento abrir los números y mostrarlos. Pero si yo no sé cuál es tan el problema, si vos tenés todo ordenado, es decir, yo creo que cualquiera de los que estamos acá hablando, si tenemos los números en claro, no tenemos problema que venga la FIT y a ver, vení, digo, Ernesto, ¿vos qué estás gastando? ¿Vos qué haces? ¿Qué no haces? Ah, bueno, acá es donde viene la discusión. El principio de revelación, digo, ¿no? Digo que finalmente es lo que dice el presidente, es el principio de revelación, les termino ganando por knockout, porque además hay un montón de otras universidades que dicen, no tengo problema, vengan y auditen. Bueno, en el plan de la AGN, fíjate que había 61 universidades que habían firmado, perdón, con la CIGEN habían firmado 61 universidades, hasta que apareció Zannini y lo sacó del medio. Pero había 61 universidades que habían firmado convenios. En el mismo dictamen de Barra lo pone en un párrafo y lo dice claramente, 61 universidades y había solas nacionales. Y 34 habían firmado convenios para la CIGEN la Saudite. Después vino Zannini y dijo que no. Ahora, el problema es, el argumento que hay que, que calculo, que va a plantear la UBA, es este que le estoy diciendo, los antecedentes de los fallos de la Corte. Será la Corte la que tenga la última palabra, como siempre en la República Argentina. Agustín te preguntaba, ¿no? ¿Qué pensás sobre esto? Bueno, yo no soy jurista, con lo cual no puedo dar una opinión significativa en esos términos. Lo que yo puedo dar es una opinión sobre la relación de fuerzas políticas. A mí me llama la atención qué rápido que se ha volcado la opinión pública en este tema. Hace muy pocos días teníamos una manifestación que se convocaba para defender la universidad pública. Y hoy de lo que estamos discutiendo es de si esta gente está sucia o no está sucia. Y al parecer puede estar más sucia de lo que creemos. Javier Milei tiene bajo la manga algo que se llama el principio de revelación, que recién lo mencionaban por allí. Y desde el 10 de diciembre del 2023 ha venido utilizando esta suerte de técnica política, de poner al límite a sus contrincantes para que termine emergiendo una verdad. Lo que estaría emergiendo en este momento es la verdad política de la suciedad, de una institución que suponíamos limpia, pulcra, y que estaba siendo en realidad manipulada por intereses políticos y económicos. Yo estaba viendo hace algunos días que cerca del 80% de los argentinos quiere que se audite la universidad pública. Con lo cual es probable que en los próximos días veamos una opinión pública que continúe girando hacia este nuevo ángulo de la discusión que no se encontraba sobre la mesa hace apenas pocos días. Gracias, Agustín. Te despedimos. Muchísimas gracias. En algunos días vamos a estar ahí con el lanzamiento oficial de la Fundación Faro. Y gracias, Diego, por ser siempre tan claro también. Un beso grande a todos. Chau, chau. Gracias, César.